Hola, hola, ¿cómo están vecinos y vecinas? Le damos la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo del programa municipal Así Hacemos Santa Juana, donde le contaremos las acciones más relevantes que realizó la luz de municipalidad de nuestra comuna. Saludamos en esta ocasión a mi compañera de conducción, Gabriela Aravena. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, Nico, bien. ¿Y tú? Hola a todas las personas que nos están viendo. No olviden que nos pueden seguir en las redes sociales de la municipalidad, Facebook, Instagram y YouTube. Bueno, comentarles que en el Teatro Municipal se desarrolló el cierre de un emblemático proyecto de nuestra comuna de Santa Juana sobre energías renovables y sustentables. Junto a cuatro comunas más, Santa Juana tuvo el cierre del proyecto Comuna Energética y Estrategia Energética Local. De esta forma se fomentarán la participación ciudadana en la adopción de una cultura de generación energética descentralizada, donde los vecinos y vecinas sean parte de esta nueva visión y forma de hacer. Canela, Macul, Cerro Navia, Pudahuel y Santa Juana participaron de esta iniciativa y generaron espacios de conversación con la ciudadanía, tras lo cual una de las metas de la comuna comandada por la alcaldesa Ana Albonoz es desarrollar e implementar proyectos de energía renovable y eficiencia energética. El Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar, estuvo en Santa Juana removiendo conciencias y animando al cambio. En su clase magistral, los asistentes pudieron reflexionar en base a una serie de datos. Se habló desde el conflicto mapuche, pasando por el caso de Freirina, el estallido social y hasta el cierre de Huachipata. El historiador manifestó que las raíces de nuestros problemas vienen de hace varios siglos, dejando como pregunta al público, ¿y ahora qué vamos a hacer? Salazar, al incluir su exposición, indicó que esperaba que los asistentes, y en especial los jóvenes, pudieran recuperar la confianza en la conversación, el diálogo, la deliberación conjunta entre ellos, sus padres, vecinos, profesores y hasta con la policía local. Bueno, comentarles de importantes mejoras en la infraestructura de nuestra comuna de Santa Juana. Específicamente, estoy hablando de mejoras en el cementerio municipal que está ubicado en Tanaullín. En dos meses, el cementerio de Quia Itahue estará mejorado, gracias a una serie de obras que se iniciaron en el lugar, que contempla el arreglo del cielo y la techumbre del campo santo. Desde la empresa a cargo de esta labor, se indicó que se recibió la obra, delimitaron las actividades a realizar, revisaron las especificaciones técnicas que se necesitan para que el cliente como los constructores puedan entregar al servicio con la calidad esperada y el tiempo correspondiente. Esta semana se realizó el taller de Mujeres Emprendiendo con Autocuidado. 40 santajuaninas creyeron en sí mismas y se sumaron al taller Mujeres Emprendiendo con Autocuidado, la cual es una iniciativa local con apoyo del municipio y los fondos del FOSIS. El cierre del proyecto se llevó a cabo en un ambiente cargado de emoción, en el que las participantes valoraron la oportunidad de aprender. Destacar que las beneficiarias fueron usuarias del programa Familias, Seguridades y Oportunidades. Ellas concluyeron el ciclo de talleres y recibieron su diploma de participación. La instancia tuvo como fin promover el desarrollo integral de las mujeres emprendedoras de Santa Juana a través de proyectos de iniciativa local, tanto en términos de autonomía económica como de autocuidado. Bueno, comentarles de un importante curso que está dedicado a las vecinas, a las mujeres de nuestra comuna de Santa Juana, específicamente en atención a clientes. Mujeres del programa Jefas de Hogar realizaron un curso de atención al cliente convención en inglés. Fueron 10 las usuarias del programa que participan en esta instancia, que sin duda les servirá para entrar más capacitadas al mundo laboral. Paloma Ortiz, encargada del programa, dio la bienvenida a las usuarias y comentó que a través del programa además se realizarán capacitaciones en esta materia. En Dependencias del Teatro Municipal se llevó a cabo importante capacitación para la postulación a fondos concursables. Diversas organizaciones se hicieron presentes para aprender sobre la postulación a fondo de subvenciones del FNDR. En el evento se abordaron temas como seguridad ciudadana, apoyo a personas mayores, jóvenes, cultura, medio ambiente, entre otros. Cabe destacar que gracias a esta actividad los asistentes podrán contar con las herramientas necesarias para postular a los fondos municipales. Bueno y además comentarle que durante esta semana en Dependencias Municipales se realizó el COGRID Comunal. En esta ocasión se analizaron la situación actual y proyecciones para prevenir desastres. La idea además es articular los distintos servicios ante diversas variables de riesgo. Durante el desarrollo de la actividad, cada uno de los actores que representaban a distintas instituciones y dirigentes sociales hicieron un balance de lo realizado y acciones a ejecutar. Santa Juana celebró el Día Internacional del Agua con entrega de derechos de agua e inauguración de planta meteorológica pluvial. Una gran iniciativa se desarrolló en la Comuna de Santa Juana. Se trata de una estación meteorológica pluvial, la que se enmarca en uno de los objetivos que tiene la Dirección General de Agua en hacer seguimiento a todas las crecidas de los distintos ríos y cauces de la región. Y en este contexto es que la necesidad nace de las crecidas del año 2023. De igual manera y en la Comuna se entregaron los títulos de derecho de agua de los comités Agua Potable Rural de Curalí y Agua Potable Rural de Guayerewe. Bueno y para finalizar comentarle que en el Teatro Municipal a través de la Oficina de la Mujer se desarrolló un taller de sexualidad para los vecinos y vecinas de nuestra comuna. La charla fue dictada por la cuadra sexual Tamara Villa, más conocida en redes sociales como Regina Educa. En la instancia se trataron distintas temáticas, entre ellas sexualidad desde lo básico, LGBTQ+, el deseo de las distintas etapas de la vida, enfermedades asociadas a esta temática, entre otros. Llegamos al final de este capítulo donde pudimos analizar todo lo ocurrido en la semana en Santa Juana. Lo dejamos invitado a sincronizar el próximo capítulo del programa Municipal Así Hacemos Santa Juana el próximo domingo a las 12 del día con las pantallas oficiales de la ilustre Municipalidad de nuestra Comuna. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!